Después de la desintegración de la Unión Soviética, se conformó el bloque dirigido a fomentar un espacio único, económico e integracionista de países que quieren estar juntos y mantener la cooperación y el desarrollo, aseguró Sergei Gavsiev. Dijo que Cuba tiene amplios horizontes y experiencia para incrementar el intercambio con los países miembros de ese mecanismo regional. Puntualizó que la isla está llamada a liderar en el Caribe el comercio de bienes y servicios con la Unión Económica Euroasiática. Actualmente nosotros tenemos un mercado común cerca de la mitad de todos los sectores de los servicios. Son aquellos servicios relacionados con la circulación de mercancías, con su acompañamiento jurídico, con el mercado financiero, con el transporte, con las comunicaciones. Durante el seminario se resaltó que los países que integran la Unión Económica Euroasiática comercian con Cuba en monedas utilizadas en esas naciones debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos que obstaculiza el empleo del dólar. Durante el seminario se dieron a conocer las líneas estratégicas de desarrollo para el avance común al que aspira el bloque. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.